Dicen que Bolívar tiene la mitad más uno de la hinchada. ¿Cómo se siente usted siendo el chileno más querido acá en nuestro país? El chileno más querido. Sí. Al menos por la mitad más uno. Ya, perfecto. Sí. La verdad que yo muy contento. Yo lo he dicho muy veces. O sea, mil veces. No soy de estar aquí muchas veces. Creo no ser muy amigo de ustedes. Más de las veces que me toca la prensa. Entonces eso me hace pensar que el cariño y el respeto que me he ganado ha sido por mi trabajo. La gente ha valorado lo que estoy haciendo. Que lo hago con mucho cariño también. Y estoy muy contento porque me siento muy a gusto. Por ahí, en un comienzo fue difícil tomar la decisión. Porque hay muchas cosas extra futbolísticas, políticas y bla, bla, bla. Que se ven en nuestro pueblo y acá. Que por ahí puede generar una psicosis. O un sentimiento de que voy a venir acá y me van a agarrar piedrazo. Y la verdad que no fue así. No fue así. Estoy muy a gusto. Mi familia también lo está. Estamos muy agradecidos del cariño que hemos recibido. Y vuelvo a insistir. Es un cariño que no ha sido obligatorio. Por mi parte ni por de ellos. Sino que ha sido paulatino y ha sido pensando en lo que yo he hecho, en mi trabajo. Entonces, como es tan sincero, yo también tengo que ser muy sincero en recibir ese cariño. Y en agradecerlo por parte del hinchado. Gracias. Gracias. Gracias.